¿Es que dice? Si tú de verdad me quieres Demuéstramelo por Dios Hacerlo pronto y no reír Y acabe con nuestro amor Ay bebé Yo sé Que tus familiares Desean lo mejor pa' ti Pero lo que yo no sabe Es lo que siento por ti Que Dios te quite La vida si no te quiero Y es muy difícil Que los otros se paren Me pongo triste Cuando te encuentras muy lejos Pa' qué vestirte Y tú sabes que no puedo Yo no sé dónde van a encontrar El hombre perfecto Para ti Para ti Se van a tener Y te siguen Porque no lo van a conseguir Por qué razón, por qué razón Te quieres separar de él Si tú conmigo eres feliz Por qué razón, por qué razón Porque, 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 porque Yo por eso siempre he dicho que... Yo por eso siempre he dicho que... Que de Jesucristo para acá Vivan los hombres Pero que vivan Vivos muertos, pero... Vivan los hombres Que vivamos Vivan los hombres Vivan los hombres Que el dueño de las mujeres Quiero decir, señor César Vivan los hombres ¡Vivan los hombres! Uy, señor Por eso Da cuchería repician Pero vaya a gozar ¿Vaya a gozar? Vaya a gozar Hay que tenerlo Hay que tenerlo Hay que tenerlo Hay que tenerlo Con mil Como no A ti te pido disculpas Si alguna vez te faltes Yo sé que a nadie le gusta Me maltrate a una mujer libre Yo estoy dispuesto a brindarte Mi vida y mi corazón Y eso es para demostrarte Lo que te quiero mi amor Que Dios me quite la vida Si no te quiero Y es muy difícil Que nosotros nos esparemos Me pongo triste Cuando te encuentras muy lejos Pa' qué me diste Si tú sabes que no puedo Pretendiente tienes Al montón que a tus pies se rinden Cuando quieres Pero que te quiera más que yo Esa tiene queor La vea la llora Por qué razón, por qué razón Te quieres separar de mí Si tú conmigo eres feliz Por qué razón, por qué razón Por qué, por qué, por qué, por qué Yo diría que... El artista nunca muere Como dijera alguien Alejo y Juancho Parece que estuvieran aquí con nosotros, ¿cierto? Si en estos momentos le dijera, por ejemplo, Juancho, Alejo Alejo, tú como cantarías esta canción Alejo le dirías, sí Atención Aleluya Por qué razón, por qué razón Te quieres separar de mí Y si tú conmigo eres feliz Por qué razón, por qué razón Por qué razón, por qué razón ¿Por qué razón, por qué razón Te quieres separar de mí ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!